Bien, hola, ¿qué tal? Ayer o hace dos días hablamos de que el Madrid había mandado ojeadores a Alemania para seguir a Wirth de cerca debido al gran rendimiento que está ofreciendo y a Ancelotti le gusta mucho este jugador pero ya hablamos de los problemas que hay, que es sobre todo el precio debido a que puede costarte 80 millones es un jugador con 18 años, como buena pinta y con contrato hasta 2026, el problema es el precio pero bueno, en Madrid, bueno, Ancelotti sobre todo puede ser que considera a este jugador, a Florian Wirth como el nuevo Modric, bueno, sí que hay similitudes, es un jugador con llegada pero para mí Wirth es más llegada que creación de juego como es Modric que entonces es medio-medio pero no es tal el nuevo tatatal, es como una mezcla entonces, bueno, creo que sí, igualmente es un gran jugador repito, son 80 millones seguramente, entonces va a ser bastante complicado a no ser que te esperes 3 años, tendría el jugador 21 añitos y ahí sí que te puede costar más barato pero claro, hay equipos que a lo mejor sí que gastan 80 millones para comprar a este jugador entonces es un problema que podemos tener, pero bueno, parece ser que saben que va a estar muy difícil que Johnny Calafate está intentando ver qué puede pensar o producir pero bueno, sabemos que va a estar muy complicado, aunque a Ancelotti le guste mucho a mí también me gusta mucho, pero bueno, hay cosas que nunca se consiguen pero bueno, veremos al final qué acaba pasando con este jugador pero bueno, vamos a ver